Bienvenidos a Stepflex Inhala Exhala Estiro más arriba, baja Última vez Vamos hacia el lado derecho Inhala Exhala Enhala Lado izquierdo Vamos Hombros hacia detrás Uno Dos Hacia adelante Muy bien Vamos con el torso Hacemos un círculo Comenzando por el lado derecho Vamos hacia el otro lado izquierdo Ya estamos Ponemos la columna redondita, redondita, redondita Miramos el ombligo Estiramos los brazos Dos Y ahora lo contrario Estiramos, estiramos, estiramos Subimos la cabeza Y de nuevo De nuevo, de nuevo Estiramos Un poquitico más fluido Uno Tres Dos Uno Y mi cocodra Vamos con el plie Plie Nada más para agarrantar un poco los cuadros en la rodilla Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bien Subo el pie derecho Busco el equilibrio Y estiramos Delante Dejamos Dejamos el tirado Y deslotamos el tobillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambio de dirección Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Cambiamos de pie Delante Detrás Delante Detrás Delante Detrás Delante Estiramos Flexionamos Me quedo Y roto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Voy alternando Los empeines Hacemos un poco calentando Los dedos de los pies también Y es como si caminásemos Eso es Tres Muy bien Estamos andando ¿Verdad? ¿Verdad? Ok Hago una segunda Y me quedo a la mitad con una pesita Brazos en cruz Y rotamos Uno Centro Dos Centro Tres Centro Ahí vamos calentando toda la parte externa de los piernas De las piernas Y la columna también Muy bien Me quedo abajo Y voy lado a lado Como se puede Hacemos unas olas de más Dos Dos Eso Qué rico Subimos calentando derecho Uno Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Tres 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 Eso Eso Y uno Dos Dos Tres Cuatro Respiro Uno Dos Tres Guapa Sienes Uno Dos Tres Guapa Uno Dos 2, 3, aquí quedo y destino. Más, 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 hago un relever. Eso es, destino 4, 7, 7, 8. Bueno, aquí en la derecha, aguanto 8 tiempos. Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, 6, cuento 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, estamos más calentitos, ¿no?